A continuación, por la provincia de San Juan, Gualberto Allende, del Bloque Unión por la Patria. Muchas gracias, Presidente. Éxito en esta enorme responsabilidad. Y seguramente los que venimos del interior de la Argentina vamos a encontrar un aliado que es consciente de cuánto nos cuesta lo que venimos del interior a la Argentina gestionar para nuestra provincia. Voy a tocar un tema que llevo algunos años acá, pero no dejamos de sorprendernos. En el día de ayer asistimos a expresiones de funcionarios que fueron responsables del 2015 al 2019, todos hablaban de los últimos 20 años y parece que no tuvimos gobierno en la Argentina del 2015 al 2019. Particularmente quisiera hacer mención, ayer el amigo Mazoa, quien respeto, decía que parece que hay algunos que todavía están en las campañas políticas. Yo creo que estamos tratando temas sumamente importantes, pero tampoco podemos dejar pasar por alto lo que pasó en la Argentina en el 2015 y en el 2019, y en el cual fuimos perjudicados las provincias de la Argentina en aquellas aventuras políticas de funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual el diario Clarín en su momento titula, dice María Eugenia Vidal, la mejor alumna y un maestro generoso. ¿Qué significaba esta generosidad del anterior presidente? El presidente transfirió en el 2015 10.000 millones de pesos a la gobernadora que había resultado electo. En ese momento, con un dólar a 8.50, significa que lástima que no esté el diputado Esper, presidente de la Comisión de Presupuestos, si no me equivoco, es un poquito más de 1.176 millones de dólares. En el 2017, transfirió 15.000 millones de pesos. A un dólar a 15 pesos, estamos hablando de 1.000 millones de pesos. Esta injusticia para el interior profundo y productivo de la Argentina de transferir estos fondos y dejar a todas las provincias de la Argentina con una cantidad importante, estamos hablando de más de 2.000 millones de pesos del momento, para financiar esta aventura política de funcionarios de la ciudad, importarlo a la provincia de Buenos Aires como si la provincia de Buenos Aires no tuviera dirigentes para hacerse cargo de la conducción. Resultado electoral, resultado electoral, perdió, perdió la gobernadora, ojo, esto quedó blanqueado luego con el nuevo pacto fiscal, es decir que estoy hablando únicamente de dos transferencias. Resultado electoral, el gobernador Kicillof, 52,46, la ex gobernadora Vidal, 38,28. Ese fue el resultado electoral. Fue una maniobra similar a lo que pasó después con el préstamo del Fondo Monetario Internacional para ganar las elecciones. Luego de eso, otro funcionario, vice jefe de gobierno de la ciudad que ayer negaban totalmente y ahora se quieren desbrazar del libertario, prenderse del saco de mi ley y de los dirigentes justamente que con mucho esfuerzo llevaron a mi ley a ganar las elecciones. pareciera ser que quieren esconder la enorme derrota que sufrió junto por el cambio en las últimas elecciones. 23 por ciento. Estos dirigentes que hoy desconocen la enorme responsabilidad que tuvieron en la conducción de la Argentina y que también forman parte de la situación actual. también forman parte de la situación actual. Entonces, en esto tenemos que hacernos cargo. Creo, en el proceso electoral recientemente, creo que algo tuvimos que ver nosotros y algo también tuvo que ver junto por el cambio para que ganara las elecciones mi ley. Entonces, hay que terminar con estas divisiones, pero no las vamos a terminar agrediendo. Acá sentado en una banca cercana al bloque de la libertad avanza, hay un responsable en los últimos años del gobierno de Macri, responsable del Ministerio de la Educación. y ayer se paraba en la banca y a los gritos, a los gritos contra este bloque como si no hubieran tenido nada que ver con la educación en la Argentina. Entonces, presidente, yo creo que tenemos que hacerlo responsable. Un joven... Le pido que vamos concluyendo, diputado. Un joven dirigente, diputado de la provincia de Córdoba, nos daba clase ayer, nos quería dar clase ayer de la política con sesgo un poco de soberbia. Nos hablaba de las momias, nos hablaba de las obras de arte y demás. Y resulta que se ve que le dedicó mucho tiempo a especializarse en ese tema y resulta que el gringo Schiaretti, el diputado Gutiérrez y demás cuando quiso volver a la provincia de Córdoba la pedió. La perdió. En definitiva, nos endeudaron y perdieron ante el peronismo la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad. Y le pido un minuto nomás, señor presidente. Quiero hablar... No nos pasemos mucho. Quedan más de 100 oradores. Por favor, diputado. Yo estoy de ayer y muchos se han pasado. Igual que todos. Voy a tocar un solo tema de esta ley porque se ha hablado mucho. 30 segundos, diputado, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se pretende modificar la ley de la obra pública con implementar algo que lo quiso implementar el presidente Macri y no funcionó, que es la participación en las obras públicas privadas. Presidente, esto fracasó en España, fracasó en Chile, fracasó en el Reino Unido. Usted sabe cuánto hace falta el Estado en nuestras provincias para generar las obras. Si no continuamos con la obra pública en la provincia, se nos complica todo. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, diputado Allende. ¡Gracias!